Hoy voy a enseñarte a leer la letra P. Esta que observas aquí en la pantalla es la letra P, que junto a la letra A suena PA y si se repite dos veces suena PA PA. Por eso aquí pusimos un dibujo de un papá. Repite conmigo. Pi, po, pa, pu, pe. Repite conmigo. Papá. Papi. Mapa. Repite conmigo. Puma. Papá. Pío. Para aprender a leer esta letra hay que repetir. Si no repites no vas a aprender. Si solo ves el video. Tienes que repetir. Repitamos juntos. Papá. Pi. Po. Pa. Pu. Pe. Papá. Papi. Mapa. Mapa. Puma. Papá. Pío.